Fuertes los aplausos señoras y señores que nos hacen las palmas Los aplausos para Elizabeth y Renzo en este día tan especial Fuertes los aplausos, ¿dónde está la familia? Queremos invitar a que se puedan acercar los padres de la novia Antes queremos Enviar por favor Una oración para el señor Adael Eduardo López García Papá de la novia que está en el cielo hoy Invitamos al señor Roger Eduardo López Arauz Hermano también de la novia Y a la señora Dora Urazo Sánchez Señoras y señores vamos a pedir un minuto de silencio Para el señor Adael Eduardo López García Papá de la novia fallecido Un minuto de silencio por favor Los aplausos señoras y señores Don Adael Eduardo le manda todas las bendiciones A la novia invitamos también al señor Renzo Calcina Flores Y a la señora Adaluz Abanto de Calcina Papá del novio que puedan acercarse junto a ellos Muy bien Aprovechamos este instante para tomar una foto De recuerdo A ver miren a la cámara Ahí está el fotógrafo Miren a la cámara y digan Chichasara Correcto Muy bien señores y señores Invitamos a Elizabeth y Renzo Al centro de la pista Para que puedan bailar Quédense ahí por favor Todos los papás tienen que quedarse ahí Hasta las cuatro y media de la tarde Por favor Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video